del 3100, bueno señora, gracias por estos minutos, está angustiada todavía, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, mirá, nosotros estábamos durmiendo con mi hija en mi casa y ella tiene su pieza, pero estaba durmiendo conmigo en mi pieza, agradezco también que estaba durmiendo conmigo en mi pieza, estábamos con el aire y el aire mío da mucho ruido, no podés escuchar las cosas, los ruidos de afuera, y por ahí escucho un ruido, esto habrá sido, perdí medio la noción de las horas, del tiempo, pero habrá sido a las 7 de la mañana, después sacando conclusiones con la policía, la hora de llamada de la policía y todo esto habrá sido a las 7 de la mañana, escucho ruidos en la cocina, voy hacia el comedor pensando que era mi gato, mi perro que estaban haciendo ruido, abro la puerta y me lo encuentro al ladrón de frente, cara a cara, cara a cara, bueno, empecé a llorar, a gritar, me retrocedí, me fui a la pieza, me siento en la cama, la agarro a mi hija, la abrazo, la desperté ahí, la agarré, la abracé y él viene a la pieza, siempre con un cuchillo en la mano, que es una cuchilla mía de la cocina, como una cuchilla de la cocina, nunca poniéndomela en la cara ni amenazándome, sino él la tenía encima, así como en la mano, como que tenía una cuchilla, pero que él no venía a hacerle daño a nadie, que él venía solamente por la plata, que le dé la plata, que había batida, que había plata, le digo, yo no tengo plata, le digo, mirá, me levanto, le digo, mirá, acá está el cajón, abrí un cajón que tenía una billetera con 2.000 pesos, que era lo único que tenía, lo único que tenía, le digo, y hay unas monedas más, una plata más, mi billetera que está en el comedor, en la cartera, le digo, sacá la billetera, ya la saqué, ya la saqué, ya me agarré un montón de cosas, yo vengo solamente a robar, a robar, no vengo a hacer nada, le digo, por favor, llévate todo, absolutamente todo, yo te voy a ayudar a armar todo, le digo, pero no lo hagas mal, no lo hagas mal, no, si yo no le voy a sentar, no le voy a hacer mal. ¿Cuánto tiempo estuvo el ladrón en tu casa? Aproximadamente una hora, una hora. ¿Plena luz del día? Sí, 7, 7 y media de la mañana. Bueno, así, yo sentada en la cama, sin hablar con ella, sentada, abrazada, no hablaba, no nada, lloraba nomás, pero no gritaba, no le decía nada. Él iba y venía por la casa, seguía juntando cosas, me pidió un bolso, le alcancé la valija, así que llenó la valija y llenó una mochila de mi hija de la escuela, de cosas. ¿Qué se llevó? Una notebook, los dos teléfonos, tres teléfonos, una tablet, planchitas del pelo, joyas así tipo plata y oro, pero esas de plata y oro, no sé qué más decirte, porque ahora tengo que ver todavía que hay, que robó, que hay plata, plata en efectivo, que habrá sido 5.000 pesos en total, porque tenía, mira, hasta reales tenía, que lo llevó, viste, qué sé yo, reales tenía, me había quedado. Y bueno, nada, después él andaba como nervioso, pero tranquilo a la vez para sacar cosas, juntar cosas, viste, y después me decía que acá abajo de mi casa había uno esperándolo y que arriba en el patio había otro esperándolo, que si yo gritaba, ellos sabían qué hacer. Y le digo a mi hija, me parece que está solo, porque mi perrita así no gritaría si vea a alguien en el patio y no gritaba, gritaba solamente cuando él salía al patio. Entonces se ve que estaba solo, pero me estaba como diciendo que si yo me movía iba a ser peor. Me amenazaba. Y que tenía un arma, pero que no la sacaba, porque no venía a matar, venía a robar nomás, así que con el cuchillo le servía. Estaba muy tranquilo, crees que estaba bajo el aspecto de la droga o el alcohol. Sí, no sé, mirá, yo en un momento traté de ver si yo digo si está drogado o si no, porque tenía los ojos un poquito colorados, pero no sé. Al margen, estaba cara descubierta. Lanzaba cara descubierta, con un gorrito, nada. Después era joven. Joven, joven, flaquito. Y nada, lo peor del caso fue que después, bueno, en un momento termina de juntar todo y me dice que llama un taxi. Le llama un taxi, me agarra mi teléfono, me pide que yo le marque el taxi, él habla y pide el taxi, se equivocaba de número de la casa y yo le iba diciendo el número de la casa porque él le iba diciendo mal. Y cuando termina de hablar me pide que a mi hija y a mí que le desbloqueemos los celulares, que le saquemos el bloqueo, él los apagó, vino para acá abajo, el taxi tocó bocina y él se subió con una llave y se subió y se fue. ¿Salió de tu casa como si fuera pro? Salió de tu casa con una valija llena de cosas y una mochila y se subió en taxi y se fue. Me dijo que nos quedemos una hora metidas en la pieza, no encontró llaves de la pieza porque yo no tengo llave en la pieza, así que nos dijo, se quedan una hora metidas acá en la pieza. ¿Alguien algún vecino pudo tomar el número de taxi, el número de chapa? No, no, un vecino de acá al lado que yo es el que salía a pedir auxilio porque decí que yo tenía dos llaves de la casa porque él se llevó el manujo de llave, yo tenía otra llave así que salía enseguida, dejé media hora pasar por miedo pero yo sabía que no había otro más porque aparte no escuchaba más ruido. Esperé igual media hora, bajé y fui a un auxilio de un vecino que está acá que él sintió los ruidos pero que me dice, yo qué sé, si están construyendo, si están arreglando algo, se sintió ruido de golpes porque cuando tiraba las cosas, si a ruido, me trató de sacar un plasma, un televisor de la pared. Sí, que te colgaba la pared y lo pudo. Ahora, ¿cómo se siente usted? No, no, es terrible, es terrible, es una mezcla de todo, de agradecimiento porque la estoy contando y no me hicieron nada, yo en todo momento le decía, no me hagas nada, por favor, se lo pido, no nos hagas nada. El agradecimiento de tener a mi hija y yo y estar bien y la impotencia de... como que uno termina diciendo, bueno, menos mal, deja, menos mal que se llevaron todo y... ¿por qué uno tiene que agradecer que se llevan tus cosas? ¿Qué van a hacer de todo? No, no sé, yo vivir acá no quiero vivir más, me voy a mudar, no sé, no sé porque no es la primera vez que pasa, porque ya lo veníamos viendo en el barrio, que robaron y le entraron, porque ya no son solamente robos, son entraderas, te meten en una pieza, te encierran y con mucha suerte salís ilesa como nosotros, pero es terrible, es terrible, yo me voy, me voy, calculo que me voy a mudar, no sé, no sé qué voy, ahora estoy como boleada, pero... Luis, ¿queda alguna pregunta de estudios? Sí, sí, quiero charlar, este... Señora, señora Luis Mino, eh... Hola, buen día Luis. No, 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 que termino de escuchar es terrible, a ver... Terrible, sí. A ver, a ver, a ver... Te escucho, te escucho muy mal. A ver, vamos a levantar el... ahí me debe escuchar mucho mejor, ahí me debe escuchar mejor. Ahí se escucho mejor, sí. Eh, la verdad, la verdad, es patético pensar que vivimos una sociedad donde estamos expuestos de tal manera que este tarado, esta lacra, hubiera podido tranquilamente, después de haber robado todo, haberse ido a la habitación y haberla ultrajado a usted, además, haber abusado de su hija, porque si quería lo hacía, con un cuchillo, con un cuchillo que tenía, podía haber llegado a avanzar hasta en ese punto. No, no, no quiero ni pensar de haberle quitado la vida porque esta persona hubiera hecho cualquier cosa realmente. Ahora, digo, eh, tomemos algunas puntas. ¿A qué, eh, Radiotaxi o Taxi o Remis llamó? Eh... ¿Sabes por qué? El vecino, porque yo me nuble, porque me pedía Remis, a Remis, le digo, no sé el número de un Remis, le digo, yo llamo al 5500, llamá, llamá ahí, le digo ya, inclusive está memorizada el número de la casa, porque llamo siempre. Llamó ahí, se ve y le daba ocupado. Entonces, mi hija le dice, llamá al otro taxi, mi hija, una tranquilidad, veo que admirable cómo lo manejaba ella, porque yo con 40 años no lo podía manejar y ella con 14 le hablaba tranquila, pero no puede ser que tampoco se exponga eso, tiene 14 años. Sí, llamó al 4555444, le mandaron un taxi, porque era un señor que llamó a pedir un taxi. Bueno, entonces, directamente, muchachos, eh, eh, comisario Sigol de A Mejor Onda. Sí, el vecino, mi vecino, este, mi vecino después, cuando llama al 911, porque yo salgo desesperada a hablar con el vecino, no me quedó ningún teléfono, yo no tengo fijo, nada, así que le fui a pedir a él el teléfono, llamé a mi hermano enseguida, llamé al 911, y el señor me dice, vamos a llamar al radiotaxi, por a ver dónde lo dejó. Claro, ¿y? Lo dejaron en Colón, ahí se fueron los chicos de la segunda, con el patrullero hasta Colón, revisaron todo. ¿Colón aquí llama usted? ¿A la calle Colón? A la cancha, sí, lo dejó ahí en la cancha. Sí, porque ahí, 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 muy cerquita, la cancha de Colón y en la calle que se llama Colón, apenas a cinco cuadras que está en Villa Centenario. En la cancha, en la cancha de Colón, se ve que ahí, como para no dejarlo en un domicilio justo, lo ha dejado ahí en la rotondita, en la cancha, y de ahí se ha ido a algún lado, no sé. No, no, no. No, pero usted primero, ¿cómo no va a tener ganas de irse de ahí? Usted me dice que no es el primer robo en esa zona, no es el primer robo. No, 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 no. Vamos a recordar una cosa a la gente, para que no lo sepa. De paso, si le dan un vaso de agua mejor, porque está ahí con muchos nervios. Alguien que, después Colón, si podés pedir un vasito de agua para ella, sé que está filmando, pero bueno, lo que pasa es que realmente está muy... Estamos hablando de Urquiza, para que tengan ustedes el día, Urquiza y Jujuy. Urquiza y Jujuy. Jujuy entre Urquiza y Francia. Jujuy entre Urquiza y Francia. Estamos en Barrio Sur, un lugar de paso permanente, pero con esta cantidad de robos que usted me dice que son permanentes en la calle. Sí, no sé si usted se acuerda de Entre Ríos al 32, que también era una entradera, que estaban los albañiles y entraron, la señora en el baño. Sí, sí. Bueno, Urquiza, después acá en Jujuy, en la otra cuadra, al 30, también robaron, en la entrada, está, el sur está muy, es terrible, no sé, no sé cómo explicarte, pero está, no sé, el barrio seguro, hermoso, que fue siempre, no, 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 no. Y yo tengo rejas por todo el lado, pensé que la casa era re segura, es chiquita, tiene rejas por donde vos miras. Pero bueno, cortaron la reja, evidentemente hasta eso. Pero esas rejas, ¿dan a la vereda de Jujuy? La reja que rompieron da a un patio interno, que es de mis vecinos de abajo, que no estaban en ese momento, y el fondo de mi casa, que es por donde parece que entraron, que lo que me decía la Policía Científica, es el fondo del Colegio San Cayetano. Es el fondo, sería. Ahora, pero entonces hicieron toda una inteligencia para llegar a su casa. Debo pensar que conocen, primero, a dónde entraban, y segundo, quiénes estaban en casa. ¿Usted tiene familia, tiene esposo? Pregunto. Nosotros estamos nosotras dos solas. Bueno, entonces hicieron inteligencia. Y eso también me deja con miedo de que nos iban a volver. Entonces hicieron inteligencia, señora. Saben claramente que viven ustedes dos solas. Claramente lo saben. El chico, mi vecino, me dice que él lo vio, que por ahí la policía nos dice que eso es un error, que tendríamos que haber llamado temprano. El vecino, que venía de trabajar, lo vio sentado en la puerta de mi otro vecino. Vio a un chico flaquito sentado en el piso, en la puerta, a la mañana, a las seis de la mañana. Cuando mi vecino le pregunta, flaco, ¿qué haces ahí sentado? No, no, estoy esperando que me pasen a buscar por acá, porque estoy al bañil. Y bueno, y quedó ahí. Y quedó ahí. Se ve que ese era el chico que después me entró. El vecino salió un par de veces a ver si estaba y se ve que ya no estaba más cuando salió mi vecino. Pero ya, bueno, estaba dentro de mi casa. Y a esta altura estaba dentro de mi casa. Hace cinco años atrás, seis... No, no, no. No creo que lleguemos a cuatro o cinco años. A un señor, en Necochea y Alem, una madrugada de sábado, le entraron y cuando llegó con su familia, se encontró con todos los delincuentes dentro de la casa. Esa persona dijo, no vivo más acá, me voy. Y se fue de la casa. Se fue de la casa porque no soportó el ultraje. Porque, a ver, ¿cuál es el de esta noche? Usted, cuando esta noche cierre las puertas, ¿en qué va a pensar? ¿Qué seguridad le da el Estado? ¿Qué seguridad le da la realidad de esta ciudad donde cada vez más hay asaltos en los domicilios? Ya, insisto, estar afuera en la calle, estar en la calle es mucho mejor que estar dentro de la casa. Porque, ¿qué les da a ellos? Hablábamos también con la policía. Que uno por ahí decía, bueno, vuelvo a mi casa y estoy segura. Cuando llegabas a tu casa era un alivio. Pero no, ahora no. ¿No sabés qué pasa? El tema es ahora sí. En la calle están expuestos. Los ladrones ahora dentro de la casa, está todo cerrado. ¿Y qué hacen? Tienen una media hora, dos horas para hacer lo que quieren. Entonces, es más peligroso ahora estar en la casa que estar afuera. Que estar afuera. Es una cosa increíble lo que está pasando. ¿Qué cosas? Se te pasan miles de cosas por la cabeza. La verdad que es una situación horrible. Porque la verdad que es como yo te decía, es agradecer ver a mi hija ahora y agradecer que no nos hizo nada. Y ya las cosas que se llevó, la verdad que me cuestan mucho sacrificio porque laburo terriblemente para ganármelas. Pero digo, bueno, no me importan porque estamos sanas. Pero uno no puede quedarse ahí, viste, con que agradezco que no me mataron. Porque no es así. No me tienen que entrar directamente. Ese es el tema. Eso es la verdad. El Estado le tiene que dar seguridad para vivir en su casa, por la cual paga impuestos, por la cual cumple con todo lo que le pide el Estado. La seguridad que no tiene. Ahora, digo, si lo bajaron en Cancha de Colón, hay cámaras alrededor. Muchachos, pónganse a laburar. De verdad, de onda, de onda. Y no va dirigido hacia cualquiera. Va dirigido hacia la parte superior. Pónganse a trabajar. No estoy hablando del comisario. No, vamos arriba. Empiecen a chequear las cámaras que están cerca de la Cancha de Colón. Me sumo con información. La policía ya pasó las actuaciones a fiscalía. Y es el fiscal quien dispone el pedido de las cámaras de seguridad de la zona. Bueno, está bien. Listo. Vamos a ver igual quién es el fiscal. Los chicos me preguntaron. Los chicos, la verdad, me preguntaron. Los chicos de la policía. Yo tenía cámaras. Yo acá no tengo, pero la vecina de enfrente. Yo hace poco que vivo acá hace un año. Y no estoy nunca. Luis, trabajo todo el día. Y me decían que hay una alarma comunitaria, pero que no sé. No sé cómo se maneja, cómo fue. No sé ni dónde está. Bueno, los chicos me preguntaban de la policía si hay cámaras. Yo la verdad que no, no, no. Iban a volver igual para ver después si había cámaras acá en la cuadra, si. No sé, no sé. La verdad que yo estoy bien. Yo no puedo ser todavía, no. ¿Habría que hablar con el taxista? Sí. Y tratar de ver si puede reconocer, porque siempre hay, a ver, un hermoso librito o álbum o lo que sea, con todas las fotitos de los chicos, estos chicos que viven para robar y para romperle la vida a los demás, y a ver si lo puede reconocer. A ver si de alguna manera los rasgos ayudan a identificarlo. Lo que está relatando la señora es dramático. Es un robo de características tremendas. Sinceramente, una hora la tuvieron en contra, una hora encerrada en su casa, mientras que iba metiendo todo adentro de una bolsa y todavía el caradura les pidió un taxi. El caradura les pidió un taxi. No, es terrible, es terrible. Es todo, es todo, es bizarro. No, no. Lo que estoy pidiendo es al fiscal que hoy le dé, hoy le dé una cobertura de una guardia de seguridad, que hoy tenga por lo menos alguien de la policía que cuide de esta señora, por lo menos estos cuatro o cinco días primeros, para darle tranquilidad. Le pedimos al fiscal, por favor, abrigame quién es el fiscal, que determine, porque el que lo tiene que pedir a las cámaras, como tiene que determinar una guardia policial para que esté enfrente de la casa, porque la policía no se la puede dar si no hay una orden del fiscal, o de un pedido del fiscal, mejor dicho, debe ser precisamente él. Así que urgentemente se necesita darle por lo menos la paz que le robaron y la señora va a empezar una nueva vida en algún otro lugar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, si lo encuentran, la pregunta es, cuando lo encuentren, ¿Hubo heridas? ¿Hubo esto o el otro? ¿Tendrá todos los elementos de la justicia para poder detenerlo? Porque ya veo que no cumplió algunas exigencias para poder darle más de tres años y entonces es una pena inferior a los dos, por el artículo 2.19, inferior a los tres años, y este chico está de vuelta robando en la calle. ¿Qué edad tenía aproximadamente? No, de 27, 28 años. Está bien, pero no era de 16, 15, 16, no. No, 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 era mayor, mayor, mayor. Y pregunto, ¿esta persona además a cara descubierta? A cara descubierta, con un gorrito. ¿Delgado, con textura alta? No, delgado, delgado, bajito, delgado. Él me decía que no nos iba a hacer mal, que él entraba a robar nada más, porque tenía a su hijo enfermo y si no, no hacía esto, si no tenía a su hijo enfermo. Le digo, flaco, hay otros... Bueno, yo, viste, tratando de decirle que hay otros caminos, que no es esto, no es así. No es así, pero imagínate que yo en ese momento uno entra a decir cualquier cosa, que se te viene a la cabeza, mi hija que me tocaba, que no dijera más nada, a que no hablara, que no... Pero, mira, Luis, yo soy médica, trabajo en un hospital, en un hospital de un pueblo. Yo veo estas cosas, veo pobreza, veo de todo, veo. Pero vos decís, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esto? Porque yo trabajo en un lugar que es de atención gratuita, que se le da de todo, que... A ver, no es por la salud del hijo, porque no, no, yo no creo que sea por eso. Yo estoy en salud y sé que no es así. Y cuando alguien necesita salud, la tiene, ¿entendés? No, 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 no se justifica nada dañarle la vida al otro, no, no, no... Como que la vida del otro no vale nada, ¿entendés? No, no sé qué es. Y lo que más pienso es que nadie va a darle una contención. A ver, me imagino que debe estar saliendo ya un grupo de personas para... De derechos humanos para darle contención, porque... Si estaría detenido, seguramente hubiera ido rápidamente a saber las condiciones en que está detenido este ladrón. Porque esto me pasa siempre. Ustedes quedan, primero, sin nada de los que le robaron, y además sin que nadie los contenga. Usted está con Bruno ahí enfrente y sin siquiera poder contar más que su angustia, y al mismo tiempo diciendo, me voy de esta casa, me voy. Y agradezco a la vida que no nos mataron, que no nos violaron, y me voy, me voy. Y no sé si esta noche va a tener alguien que esté un móvil policial frente a su casa para darle mínimamente lo que no le dieron, mínimamente lo que no le dieron. Así que le pediría por favor, le pediría por favor al fiscal que reclame esto para que la policía le dé un poco de tranquilidad a esta señora, a la que le robaron ahí, en Jujuy, en Turquís y Francia, de todo, de todo. No tiene idea de las cifras que le llevaron. Gracias señora por su tiempo, voy a tratar de hacer lo imposible por ayudarla. Ya estoy llamando a ver quién es el fiscal. Gracias, muchas gracias. Es terrible que vivamos así, ¿no? Por ahí uno, como todo en la vida, piensa, si me toca a mí, si me toca a mí, pero nunca tomas la dimensión hasta que no te toca, ¿viste? Cuando te toca es terrible, es terrible. Terrible porque te sentís violada de todas maneras, de tu casa, de tus cosas, te tiraron la ropa, te tocaron la ropa de tu nena, me preguntó cuántos años tenía la nena y yo ya me empecé a descomponer porque cuando me preguntó cuántos años tiene, ya me puse nerviosa y la tapaba, pero no, se iba y lo que él quería era robar. Pero usted se imagina, señora, si con ese cuchillo que tenía en la mano, porque con el cuchillo estuvo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Si ese con ese cuchillo... Inclusive dejó todo, porque dejó en la escalera, dejó el cuchillo, dejó la lima con la que limó la reja. Bueno, muchachos, las PDI, tienen aparcas de... No, ya vinieron los chicos, tomaron huella de todo, de todo, pero el vago como si nada y dejó desprolijo, qué sé yo, a mi vista desprolijo, tomarse un taxi, salir por la puerta principal... Eso se llama impunidad. Es todo muy loco, muy... Impunidad, impunidad, absolutamente impunidad. También, 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 usted le vio el rostro y de la policía se tiene que estar trabajando urgentemente en tratar de identificarlo. El tachero también le vio el rostro, es decir... Pero el tema es cómo queda expuesta la señora si este tipo queda libre. ¿Cómo queda? Porque acá el tema es que la justicia no te asegura que vaya preso. Con las leyes que tenemos, las leyes garantistas, acá no se reformaron para que este tipo de ladrones paguen. Porque tuvieron a una familia, a una mamá y a una hija, durante una hora y algo, expuestos a cualquier cosa, lo que se le ocurriera. Él era el dueño de sus vidas. Sí, es terrible lo que vos decís. Es el mañana, ¿cómo hago mañana? Esta tarde, esta noche, ¿cómo hago? Porque es volver a salir a la calle. Es volver a salir a la calle. Está expuesto de nuevo. El tipo, yo ya... Es como que ya le minimicé lo que robó acá y lo que pasó. Yo digo mañana, el tipo vuelve, ¿qué hago? No, y aparte que tiene urgentemente que arreglar esas rejas y poner más rejas todavía. Ahora, limó las rejas. No sé qué más poner, Luis, porque voy a poner de, no sé, de 80 milímetros de espesor, voy a poner un Rottweiler parado ahí, una alarma, ya no sé qué pongo. No se sabe qué poner porque van a entrar, de alguna manera van a entrar igual. Bueno, urgente, un fiscal que actúe, urgente, alguien del gabinete que pueda ayudar a contenerle a la señora, urgente que el Estado aparezca, que el Estado diga presente, que la policía comience a hacer la raza que corresponde. Muchachos, no hay mucho que buscar ahí en Villa Centenario. Sabemos dónde es, sabemos quiénes son, hay que ir a fondo nada más. Pero no es culpa de los comisarios, perdón, de los policías. De comisarios para arriba, necesito que actúen, que actúen, que le devuelvan a esta ciudad. Ministro para abajo, jefe de unidad regional para abajo, hablo de los funcionarios, no hablo del policía que tiene que cumplir órdenes que le llegan. Sí, sí, sí. Los chicos tuvieron dos segundos, llamamos a la policía y en dos minutos estuvo acá, ellos me quedaron acá conmigo todo el tiempo, eso no puedo decir nada. Una cuestión... Actúo muy bien la policía en el momento, pero eso me parece que es, como vos decís, es más arriba. Es más arriba, no son los chicos. Agarrarlo y qué hacemos con ese hombre. Una pregunta, ¿Se llevó el juego de llaves de la puerta de ingreso a la casa? Sí, ya ahora el cerrajero está cambiando la cerradura. Sí, se llevó un juego, un juego de llaves. Así que ahora está cambiando toda la cerradura, todo. Es todo un tema. Yo la veo a usted lejos de esa casa, lejos de esa casa, porque no hay manera de darle otra solución. El Estado no le va a dar soluciones, no le va a dar soluciones, señora. La verdad que la veo lejos de esa casa y por qué, me pregunto, ¿y por qué? ¿Qué hizo ella que trabaja, que viaja todos los días, que mantiene su hija, que lucha por que su hija crezca feliz, que quiere un futuro para ella? ¿Qué hizo ella para que este país, para que esta ciudad, le regale lo que le está regalando? Inadmisible. Imposible de definir lo que le pasó. Un beso grandote, ya me estoy hablando con Fiscalía para que por lo menos le den un resguardo por estas próximas noches, para que duerma más tranquila. Muchas gracias. Muy amable. Se lo merece, señora. Gracias. Hasta luego. Tremenda nota. Tremenda, tristísima nota. Tristísima nota. Bueno, y las repercusiones que no paran de llegar, con un montón de mensajes, que no solo hablan de Barrio Sur. Escuchamos a otro oyente. Equipo, con el tema de los robos que están dando ahora la nota esta.